Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Diana, para los que no me conocen hoy quiero enseñarles cómo aplico las sombras en el párpado caído, cómo preparo el párpado antes de aplicarme las sombras y un paso a paso muy rápido de cómo lograr este maquillaje. Las sombras que van a ver son estas paletas de sombras, esta paleta de sombras de Mireli Makeup y los iluminadores, así que quédense hasta el final del video. Cabe aclarar que no soy profesional, que lo que he aprendido lo he aprendido porque he visto también videos y tutoriales en YouTube, porque he practicado, porque esto me gusta, es un hobby y bueno, poco a poco he estado aprendiendo técnicas y diferentes maneras de uno aplicarse las sombras y es lo que quiero compartirles hoy. Igual ustedes no se frenen si no tienen las mismas tonalidades de maquillaje o las brochas con lo que ustedes tengan, incluso con estas brochitas que uno a veces dice, estos pomitos que nos sirven con esto también podemos lograr bonitos maquillajes. La idea es practicar y simplemente soltar la mano y practicar mucho para lograr lo que queramos. Un abrazo grande y espero que se queden hasta el final y les guste mucho. Muchas gracias por ver. Cuando tenemos el párpado caído, como es mi caso, y este párpado es graso, lo primero que debemos hacer incluso así tengamos solo el párpado caído es aplicar sea un corrector o un primer para sombras o el mismo primer que utilizamos para el rostro nos sirve para esta parte de nuestro párpado. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger esta parte, buscar la manera, utilizando los correctores o primer, de que la sombra no se nos apelmase aquí. Ya que el párpado es caído, entonces tiene como más arruguita, tiene más pliegue, entonces se nos va... Si no le aplicamos algo como el primer o el corrector que ayuda a sostener la sombra allí, entonces se nos va a apelmazar siempre la sombra. ¿Yo cuál recomiendo? La verdad a mí me funciona muy bien este primer, este es un primer para ojos o para sombra de Bonpreer. Igual toda la información se las dejo abajo o con los links de estos productos. Bueno, este pues lo encontraríamos en línea. Otro que es este, que también es un primer para sombras, que es de Quejel Javive, fijador de sombras. Este lo encuentran en el Corporativo Maravilla Colombia, próximamente ellos van a tener más productos, entonces vamos a poder estar comprando este fijador de sombras. También nos puede servir el primer para el rostro. Yo tengo este, pero este también es de una página china de Rosegal. Pero el primer que ustedes usen o el corrector que usen para esta parte de las ojeras también les puede servir. La verdad a mí el corrector a veces no me funciona muy bien, por lo que mi párpado es muy graso. Entonces, esa es como la primera parte que debemos tener en cuenta, preparar el párpado para poder aplicar después las sombras. Aplicamos un poquito del primer y lo extendemos muy bien sobre todo el párpado. Dejamos que se seque, esperamos que se seque y lo sellamos. Yo siempre lo sello con polvos sueltos, pero también ustedes lo pueden sellar con la sombra de transición que vamos a usar. Vamos a sellarlo con polvos sueltos. ¿Cuáles polvos sueltos recomiendo? No sé los que ustedes tengan. Yo en estos momentos uso mucho este que es de Vogue en el tono natural. Y yo con la brocha gruesita, esta brocha es la brocha Faride que la encuentran también en el Corporativo Maravilla Colombia. Entonces simplemente lo sello muy bien. Vamos ahora entonces al paso 2, que sería elegir ese tono de transición que me va a servir para que las sombras se difuminen mucho más fácil, para que se vean como esas tonalidades y voy a cambiar de un tono claro a un tono oscuro. Entonces se dé como más fácil ese cambio. Los tonos de transición normalmente se usan, o he visto yo en YouTube, que usan mucho tonos tierra, tonos nude, tonos tierra, cafecitos, tono crema, tono vainilla. Y yo en estos momentos quiero usar las paletas que tengo de Mireli. Entonces encuentro, por ejemplo, esta que es la que quiero usar, que aquí no hay un tono como los que yo les nombro, un tono vainilla. De pronto el tono que me va a servir para hacer mi transición es este. Este tono se llama melón. Es este tono. El tono melón. Porque yo voy a hacer mi maquillaje, lo voy a hacer con este tono, este y este. Estos tres tonos. Voy a jugar con esos tres tonos. Luego le daré brillito, pero entonces voy a utilizar este melón como mi tono de transición. Ahora, las brochas que yo puedo usar para aplicarlo pueden ser una así como esta que se llama lengua de gato. Hay unas más grandecitas que sería más chévere porque entonces así puedo usarla rápidamente en todo el párpado. O estas así que son para difuminar. Tengo esta o tengo estas. Son así como muy sueltico el pelito. Entonces voy a usar esta de lengua de gato. Tomo la sombra y simplemente la voy a estar ubicando en todo el párpado. Así la voy ubicando. Simplemente no la sacudo, no sacudo la brocha porque yo quiero que me quede, que me sirva eso como tono de transición y que me quede bien aplicadita para que si no me apliqué los polvos sueltos, entonces sí me selle muy bien el corrector. Vamos con el siguiente paso que es aplicar la segunda sombra, ya una sombra más oscurita o la sombra que nos va a identificar el maquillaje. Entonces vamos a usar este, que es el tono ciruela. Estas sombras son de Mireli. Vamos a aplicar con una brocha para difuminar. Tomamos producto, sacudimos y ubicamos la brocha acá, en este punto. Este es el punto como más alto de nuestro párpado. Y hacemos simplemente este barrido, como llevándola hacia el lagrimal. Pero primero en línea recta. Y luego lo bajamos un poquito. Lo difuminamos bien, o sea que le hacemos varios barriditos. Esto se llama movimiento de parabrisas. Aquí podemos hacer movimiento circular y así. No tomamos más producto, sino que trabajamos con esta sombra solamente. Y yo la voy a ir bajando hasta esta cuenca, sin tomar más producto. Si quiero intensificar más el color, tomo más producto, sacudo y vuelvo y hago la misma aplicación. Así hasta que me dé el tono que yo quiero. Vamos a utilizar ahora esta brocha lengua de gato. Y recuerdan que con esta nos aplicamos el tono de transición. Entonces, si yo quiero limpiar la brocha para que no me quede, aunque el otro color era muy claro, pues no me va a quedar como muy manchada. Pero digamos que aquí tuviera un tono oscuro. Entonces yo quiero utilizar nuevamente esta brocha porque no tengo más o porque es la que más me gusta. Utilizo esto para limpiar la brocha. Este cojín se llama el color swap de productos Magia Rosa. Y lo que nos ayuda es a limpiar nuestra brocha cuando no tenemos ocasión de lavarla muy bien. Entonces podemos limpiarla muy bien o en un pañito. En un pañito que tú veas, hay paños también que venden donde tú simplemente arrastras bien la brocha en el pañito y ya te queda limpia. Y ahora con la misma sombra ciruela vamos a tomar producto, sacudimos y vamos a aplicar acá en este párpado que es nuestro párpado móvil. Tomamos nuevamente la brocha para difuminar y espacimos muy bien, o sea, para que no nos vaya a quedar como unos cortes raros, aunque es el mismo tono. Que no nos quede un corte raro aquí en el párpado. Y empezamos a hacer movimientos circulares y la llevamos hasta el lagrimal. La idea es como hacerlo al mismo tiempo en ambos ojos para que no nos vaya a quedar uno más cargado que el otro. Aunque si eso pasa no hay problema, estamos aprendiendo. Como pongamos nuestros dedos en la brocha también va a significar dos cosas. Si lo ponemos así tan lejitos, entonces simplemente le estamos haciendo muy suave a la sombra y no nos van a quedar como tan marcadas. Pero si hacemos esto es porque ya necesitamos una tonalidad muy fuerte de sombra y así mismo le vamos a hacer mucha presión. Entonces la idea es que como estamos difuminando en estos momentos, la tomamos casi al finalizar de la varita o del mango de la brocha y lo hacemos suavemente. Para que no nos quede tan plano esta tonalidad, aunque la podríamos dejar así, digamos yo no quiero, bueno estoy aprendiendo, yo no quiero enredarme porque es que no tengo más brochas, bueno que se yo. Podríamos dejar el maquillaje así, simplemente pasamos con delineador, pestañina y ya, sale para pintura. Pero vamos a darle un poquito de profundidad. Entonces vamos a utilizar ahora esta brochita que es como una brochita biselada o angulada, es la Wendy del Corporativo Maravilla Colombia. Y vamos a utilizar el otro tono que yo les dije para darle como profundidad, que es este tono, Bocasio. Este es el tono ciruela, este es el tono Bocasio y habíamos utilizado también este tono que es el melón. Tomamos nuevamente sombra, sacudimos, vamos a ubicar aquí al final de nuestro párpado, vamos a ubicar la brocha. Y vamos a hacer como una especie de B invertida. Por eso es chévere esta que es angular, porque hacemos un ángulo acá y otro así, como una especie de B invertida les decía. Y empezamos a irla como adentrando en el párpado. Igual con movimientos suaves. Si quiere darle mayor intensidad, entonces vuelve, toma más producto, sacude y vuelve y lo aporta acá. Solo lo llevamos hasta esta mitad o ni siquiera hasta la mitad, un poquito lo adentramos. Esta vez lo vamos a adentrar solamente, vamos a hacer que toque un poquito el párpado móvil y lo mismo arriba, solo un poquito. Con la idea de que esta parte se levante más. Volvemos nuevamente a la brocha de difuminar para repasar todas estas tonalidades que hemos aplicado y que no nos vayan a quedar como eso, que se vea que esta parte es oscura, que la otra es más clara, sino que logremos difuminar, difuminar, difuminar. Que logremos algo bonito. Esto es de paciencia, pero el maquillaje es muy chévere. Ahora, yo lo estoy haciendo con las sombras que yo quería como mostrarles, enseñarles hoy, pero ustedes pueden hacer este paso a paso con las sombras que ustedes quieran. Identifiquen qué tonos quieren ustedes, cuál es su tono de transición, la sombra que sigue, con cuál le van a dar profundidad al maquillaje y pare de contar. Podemos hacer cosas, lograr cosas muy bonitas. Vamos con la parte de abajo. Para la parte de abajo tengo todavía la brocha untada con esta sombra ciruela, con esta sombra. Entonces voy a ver si todavía queda un poquito de tonalidad y la voy a aplicar aquí hasta la mitad de mi párpado inferior. O sea, desde aquí hasta la mitad solamente. Y si ven que todavía sale, bueno. Si quiero oscurecerla, tomaría la otra sombra, o sea, esta, un poquito de esta sombra. Y con la misma brochita, hasta la mitad de mi párpado inferior, estaría ocupando estos tonos. Bueno, volviendo al mismo punto, si quisiéramos dejar aquí el maquillaje, lo dejaríamos aquí. Le aplicamos simplemente el delineador, la pestañina y listo. Y el labial y listo. Pero, quiero darle un plus al maquillaje, ya que tengo esta paleta de iluminadores y voy a utilizar este tono. Este es el tono Sunset de la paleta de iluminadores de Mireli Makeup. Podría utilizar cualquier otro, pero quiero darle un tono de luz al maquillaje con este, con este, con este, con este iluminador Sunset. Tomo una brocha, esta es otra brocha diferente, pero miren que es la misma de lengua de gato. Voy a utilizar, entonces, la sombra, no la voy a descargar, sino que de una voy a empezar a aplicarla en el párpado hasta acá, hasta esta parte. Recuerdan que yo les dije que adentráramos un poquito la sombra oscurita, entonces nos quedó como la mitad, de la mitad hacia el lagrimal sin sombra oscurita. Entonces, esa parte la voy a ocupar con este, esa parte la voy a ocupar con este iluminador. Lo voy haciendo despacio. Y lo mismo, voy a usar esta parte del lagrimal, pero ya voy a, en esta parte del lagrimal también voy a ocupar esta sombra, la, perdón, este iluminador Sunset, con esta brocha que ya es como tipo lápiz. Igual si no tienen todas las brochas, no importa, puedo usar la lengua de gato, puedo usar este dedito chiquito y iluminar acá esta parte. Siguiendo con la paleta de iluminadores de Mireli, voy a usar este tono que se llama Maeve, no sé cómo se pronuncia. Voy a tomar y voy a iluminar esta zona de acá. Para que no me quede como entrecortada esta parte oscurita, de esta parte de iluminación, lo que hago es tomar nuevamente la brocha biseladita y darle toquecitos difuminando un poquito aquí este espacio y que no se vea eso entrecortado. Suavecitos. Y así quedaría nuestro maquillaje. No es un maquillaje muy elaborado ni es muy difícil de hacer porque pues yo no soy profesional en esto, es lo que he aprendido con la práctica, también con todos los tutoriales que uno puede encontrar en YouTube. Entonces el desafío es que nos pongamos a practicar y a ensayar con el maquillaje que tenemos y con las herramientas que tenemos y podemos lograr cosas muy bonitas. Ahora me voy a aplicar el delineador, la pestañina, el labial y volvemos. Por último vamos a darle luminosidad o vamos a iluminar nuestro rostro. Entonces voy a usar este mismo, este tono que usé para darle luminosidad a esta parte de la ceja. Y con esta brochita de abanico vamos a aplicarlo. Si no tengo la brochita de abanico lo puedo hacer con el dedito o con la misma brocha con la que me aplico los polvos.